Gente, hoy os traigo un vídeo un tanto polémico, será incomprendido por parte de algunos individuos de esto que llamamos Internet. Hoy os voy a enseñar a descargar las imágenes ISO de Windows 7 en adelante hasta Windows 10 y de Office 2007 en adelante hasta Office 2016, pero con una condición. Más que condición es que me voy a ceñir al título del vídeo porque me van a decir, no es que eres clickbaiter, no, 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 vamos a ver, yo os voy a enseñar a descargar eso, no os voy a enseñar a instalarlo ni a activarlo ilegalmente. Los que hayan abierto o abrido este vídeo con la intención de descargar, instalar ese Windows, ese Office y activarlo ilegalmente, pues es que aquí no os lo voy a enseñar, yo solamente voy a enseñar a descargar la imagen de instalación y punto pelota. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien, mira, aquí vengo con un café con leche que aproveche, está atempladito, a punto de ponerse frío, le voy a dar un sorbito y os voy a enseñar a descargar estas imágenes de instalación que me parece muy curioso y enseñarlo. No sé hablar, me pasa muy a menudo, no os preocupéis, es algo, es una feature mía. ¡Sorbito! Está tirando ya frío, no me está gustando, me lo tengo que beber rápido, ¿eh? ¡Otro sorbito, venga! Y habrá gente que se pregunte, Mario, ¿por qué este vídeo? ¿Qué sentido tiene? Pues mira, muy fácil, ya hace un tiempo, antes de que desligara las temáticas de los canales, desligara, ¿cómo ha sonado eso, eh? Que podría haber dicho separar. Hice un vídeo en la subred donde enseñaba cómo descargar la imagen de instalación de Windows 8.1 y de Windows 10 y cómo preparar un USB instalable, y eso lo hice en la subred, que debería haber venido en este canal ese vídeo. Así que hoy os traigo este vídeo complementario, que creo que es muy útil, porque veo que hay mucha gente que se descarga por ahí los Windows y los Offices, que son imágenes de instalación que prepara gente, que son de dudosa procedencia, y yo no me fío. Y las imágenes de instalación que vais a ver en este vídeo son de fuentes oficiales, de Microsoft. Así que si os veis la necesidad alguna vez de descargar una imagen de Windows o de Office, no lo hagáis de cualquier sitio. Os recomiendo que sigáis estos pasos que yo os voy a decir. ¿Y qué necesitamos? Pues un simple programa, que aquí tengo la página web de ese programa abierta o abrida. Este es el programa Microsoft Windows and Office ISO Download Tool o Windows ISO Downloader. Os voy a dejar el enlace a esta página web en la caja de descripción para que accedáis a él ya y os descarguéis este programa. ¿Desde dónde se descarga? Porque está un poquito así... ¡Aquí! ¿Dónde pone Download? Lo que pasa, claro, en otras páginas web tú lo ves como un botón grande que te dice Download. No, aquí está, pues, Download, pequeñito, aquí, Windows ISO Downloader.exe. Le dais aquí, empieza la descarga. Y lo descargáis y ya está. Y una vez ejecutado estaréis viendo el programa. Descargador de ISO de Windows y Office. Esta herramienta descarga las imágenes de disco ISO originales de Windows y Office desde Microsoft. Y vuelvo a repetir que aquí no vamos a activar el Windows y el Office. Nos vamos a descargar las imágenes de instalación only. Aquí tenemos un menú a la derecha y tendremos que seleccionar las imágenes que nos queramos descargar. ¿Qué queréis, Windows 7? Pues le dais aquí a Windows 7. Esperáis un poquito. Y en la parte izquierda ya se ha cargado el selector de la versión de Windows. Lo desplegamos y tenemos Windows 7, Service Pack 1, la Home Premium y la Profesional y la SP1 OM. ¿Qué queréis esta? ¿La Home Premium SP1? Pues la seleccionáis. Y le dais a confirmar. Y esperamos. Pues está validando. Vamos a ver si ha tardado poquito. Yo como no tengo un internet muy potente, pues ha tardado una poquita. Fibra óptica en los pueblos, siempre lo diré. Ahora seleccionamos el idioma del producto, que sería en español en mi caso. Confirmamos y nos genera dos enlaces. La versión de 64 bits y la de 32. ¿Qué queremos la de 64? Pues le damos un clic y comenzaría la descarga. Aquí lo tenemos. Le daríamos a guardar y se nos descargaría la imagen de instalación de Windows 7 Home Premium SP1 64 bits. Pues muy bien. Así de fácil. ¿Qué queréis, Windows 8.1? Pues nada, le dais a Windows 8.1. Esperamos a que se cargue el menú con el selector. Aquí está. Desplegamos. Y aquí tenéis todos los Windowses. Incluso incluyen la versión N de Windows. N-K-K-N. Luego dicen, no es que con Geneulinus nos perdemos porque hay muchas distribuciones. Sí, pues anda, que Windows también. Windows 8.1, 8.1 Pro. Confirmar. Eliges el idioma. Aquí, ¿dónde está? Español. Confirmar. Y se generan los enlaces. Y otra vez. Por ejemplo, los 64 bits. Y te lo podéis descargar. Que queréis Windows 10. Vosotros veréis lo que hacéis, ¿eh? Yo ahí no me voy a meter. Windows 10 lo voy a evitar. Solamente voy a hacer aquí una demo. Selecciono una edición. Aquí sí que aparece. Yo creo que estas son las diferentes builds. Pero la última no aparece. Aparece la Redstone 2. La última era la Creators Update. Vale, Mario. No dudes más. El nombre en clave de Creators Update es Redstone 2. Por lo tanto, Redstone 2 y Creators Update es lo mismo. Así que sí está. Le damos a la última. La Redstone 2. Por ejemplo, la Home Pro. Confirmar. Elegimos el idioma. Otra vez. Esto es súper fácil. Confirmar. Y... Oh, mira. Han cambiado aquí los enlaces. 32 el primero y aquí 64. Que tú no. Ya iba yo el primero a darle. Qué mamones los de Microsoft. 64 bits. Y ya está. Y lo mismo podéis hacer con los Office. Si queréis descargaros el último Office, le dais aquí. Selecciona una edición. La Home and Student. Por ejemplo, el idioma español. Descargar. Ah, y aquí lo que hace es que te abre una página web. Que es la página web del Office. Y ya te empiezas a descargar. ¿Esto cuánto es? 2,7 gigas. Incluso tenéis aquí Office 2016 para Mac. Y más cosillas. Os podéis descargar Windows la Insider Preview. Que también está aquí. A ver, cucharonemos aquí en el menú. ¿Qué es lo que hay? Aquí hay muchos números. Ah, mira. Novedades. Ah, mira. Esto aquí la de China. China Only Insider Preview. Porque ha llegado Microsoft a un acuerdo ahora con el gobierno de China. Que van a hacer una versión especial para allí, para ese país. Que tú no. Y ya está, gente. Esta es la movida. Este es el programita que quería enseñaros hoy. Una vez que os descargáis las imágenes ISO, si queréis preparar un USB con la imagen de instalación para instalarla en un ordenador, podéis utilizar una herramienta que se llama Rufus. Que sirve para preparar este tipo de imágenes en pendrives. Podéis ver una muestra de Rufus en ese vídeo que os he mencionado al principio de la subred. Que también os voy a dejar el enlace en la caja de descripción. Así, pues, veis cómo crearlo. Y esta es la movida de hoy, gente. No sé si os habéis visto alguna vez la necesidad de descargar Windows y Office. Y no sé desde dónde lo habéis hecho. Espero que sepáis que este programita ayuda bastante a descargarlo desde los servidores de Microsoft. No desde servidores por ahí ajenos. Que nos puedan colar cualquier tipo de malware. Así que, en el recomendación de informático de hoy, os recomiendo encarecidamente este programa. Decidme en los comentarios de dónde os descargáis los Windows y esas cosas. Que a lo mejor me descubrís a mi otra herramienta así tan guay como esta. Espero, gente, que os haya gustado este vídeo. Si es así, le podéis dar a muy bonito, me gusta, un like. Y difundidlo a Around the World Music si lo queréis necesario. Y yo con mi café con leche que aproveche, pues, me despido ya por hoy. Hasta el próximo vídeo. Es que verás, como no faltará el típico que diga Es que estás haciendo clickbait porque es que no estás enseñando a instalar Windows ni a activarlo. Vamos a ver, es que de eso no va el vídeo. El vídeo va de descargarte la imagen de instalación. Como tú lo quieras activar, ya es tu problema, no el mío. ¡Cómprate una licencia!